No te quedes tan tranquila Que la noche no termina Te daré lo que me pides Y yo te crees sin medidas Nos miramos sin parar There was a connection between you and I Porque te amamos mucho más Now that I have you, girl, you'll finally be mine Now baby, give me that Tócame, bésame No calmes los deseos Suélteme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Con tu piel, mi vida Lúcete, quédate Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate M.J. 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 M.J.